Tenía muchas ganas de probar el Pixel 9 Pro para saber si era tan increíble como decían Ojo, me ha flipado, pero tiene puntos débiles que te voy a comentar Y al final te digo honestamente si deberías comprarlo o no O si deberías por ejemplo irte al Pixel 9 que es más barato O incluso al Pixel 8 Pro que también ha bajado de precio Por cierto, me he ido a Dublín con este teléfono, he hecho unas fotazas increíbles y vas a flipar Así que ponte cómodo o cómoda que la review va para largo Ya que si hay mucho que comentar de este Pixel 9 Pro Ojo, espero que llegue la review del XL si me lo envía Google y que es en esencia el mismo teléfono pero más grande Y realmente aquí hay mucho de lo que hablar porque este año Google lo ha hecho escandalosamente bien Ya te lo adelanto Lo primero es el diseño, a mí, mira yo te voy a decir algo muy sinceramente Me parece el teléfono Android más bonito actualmente O por lo menos el que tiene más personalidad Se siente extremadamente premium en mano y este año le han puesto algunos cambios extra Que le ayudan a refinar la experiencia del diseño En primer lugar tenemos cristal en la parte trasera y en la delantera Y tenemos aluminio en los marcos Pesa 199 gramos, se siente muy bien en mano Y tenemos cuatro colores, porcelana, rosa, cuarzo, verde, líquen y obsidiana Que es el que yo tengo que en mi opinión es el más aburrido pero que es bastante elegante La trasera me encanta porque es mate, es muy suave, es de cristal y da una sensación super premium Y aparte tenemos este módulo de cámara que este año ha sido refinado, ha sido cambiado Pero que le sigue dando mucha personalidad al Pixel 9 Pro Eso sí, este módulo atrae bastante polvo porque tenemos estos recovecos aquí donde se quedan las pelusas Pero bueno, por ponerle un punto negativo Después tenemos los marcos metálicos brillantes A mí esto no me gusta porque se ensucia muchísimo, me pone nervioso Pero estéticamente no queda nada mal, se parece mucho al iPhone evidentemente Pero les ha quedado muy chulo, los botones están muy bien al tacto, son muy clicky que podríamos decir Así que aquí ningún tipo de problema Si vamos al frontal pues tenemos muy buenas noticias Los marcos de pantalla son totalmente simétricos, están muy bien aprovechados Y le dan muy buena sensación de premium a este teléfono Tenemos agujerito en pantalla que es un pelín más grande Que incluye reconocimiento facial y que funciona muy bien E incluso es válido para pagos bancarios También tenemos por fin un lector de huellas ultrasonico bajo la pantalla Que ahora sí funciona rápido, funciona bien Y no tiene nada que envidiar a otros rivales Y por último tenemos certificación IP68 A mí me gusta, me encanta, sienta muy bien a la mano Es muy bonito, tiene personalidad Así que muy bien por Google Pero vale, todo esto está genial Aunque ahora tenemos que hablar de uno de los puntos polémicos de los Pixel 9 Como es el Google Tensor G4, el procesador y el hardware en general Tenemos este procesador que te he dicho Acompañado, ojo, con 16 GB de RAM este año Evidentemente para potenciar la IA Que luego te voy a comentar cómo funciona, evidentemente Y tenemos tres versiones 128, 256 o 512 GB de almacenamiento Y la memoria es UFS 3.1 Lamentablemente partimos de 128 Esto es totalmente criticable y totalmente lamentable Debería partir con 256 GB por este precio Y esto, sea la marca que sea, lo voy a criticar Porque es inaceptable Pero quitando esto, el rendimiento me parece muy bueno Y es muy similar a lo que teníamos el año pasado Yo aquí sigo flipando con la polémica del Tensor G4 Hay gente que se lleva las manos a la cabeza Que está muy enfadada Que dice incluso que el teléfono es una caca Directamente que me habéis dejado más de un comentario Mira, sinceramente para el 90% de usuarios Este rendimiento y este procesador es más que suficiente Es un teléfono fluido, un teléfono que funciona muy bien Y que incluso nos deja jugar sin ningún tipo de problema Sí, es menos potente que otros rivales Evidentemente no lo vamos a negar Pero de aquí a decir que es un procesador malo O que el rendimiento es malo Evidentemente lo siento, pero no estoy de acuerdo Me ha encantado la experiencia y es muy fluida Y aparte no he notado ningún problema de calentamiento Así que sinceramente, salvo que seas un gaming extremo Yo no me preocuparía porque está de lujo Y luego lo que está muy bien también Que me ha sorprendido Es la batería Porque aquí tenemos el modelo Pro No el XL Y tenemos 4700 mAh Ojo, otro punto negativo lamentable 27W de carga No le voy a llamar rápida porque no lo es Tenemos 21W de carga inalámbrica Y tenemos carga inalámbrica inversa Quitando que la carga por cable es lamentable Y que deberían ponerle algo más por este precio Porque si no es inaudito La batería está muy bien Para ser un teléfono relativamente compacto Ojo, me lo he llevado a Dublín Lo he tenido todo el día Utilizando GPS, Google Maps La cámara para hacer fotos, para hacer vídeos Utilizando el brillo de la pantalla al máximo Y me ha aguantado sin problemas Así que muy muy bien Evidentemente no te esperes tener una batería Como un S24 Ultra O como un Honor My 6 Pro Pero de verdad que para ser un teléfono compacto Es de los mejores en cuanto a autonomía Y yo estoy muy contento Pero vale, entramos ya en los apartados interesantes De este Pixel 9 Pro Después hablamos del software Y de las cámaras que tienen tela Pero antes vamos con la pantalla Porque yo aquí sinceramente Me tengo que quitar el sombrero Tenemos un panel de 6,3 pulgadas Actua OLED Panel LTPO de 120 Hz Tenemos Full HD+, Gorilla Glass Victus 2 Y ojo, tenemos 2000 nits de brillo máximo en HBM Y 3000 nits de brillo pico Si todo esto del brillo te resulta confuso Y no sabes de qué va En este vídeo te lo explico Las diferencias entre tipos de brillo De forma más calmada para que lo entiendas Pero el resumen de esta pantalla del Pixel 9 Pro Es que es de las mejores que he probado este año Sin duda Y no tiene nada que envidiar a otros rivales Es un panel que se ve muy bien en cuanto a color Está muy bien calibrado Tiene muy buenos ángulos de visión Los marcos de pantalla están genial Pero sobre todo destaca por el nivel de brillo El brillo pico es algo anecdótico Porque solo es para contenido HDR En distintas situaciones En situaciones muy específicas Pero el brillo máximo me ha parecido una barbaridad Sobre todo porque lo he sacado a la calle En condiciones de luz complicadas Con mucho sol Y no he tenido problemas para visualizar el panel Yo te diría que este es el aspecto más diferencial Y que gana a otros rivales De hecho, fíjate He puesto mi iPhone 13 al lado Que evidentemente ya tiene un tiempo Y la diferencia es insultante Así que la pantalla está muy bien Y me ha flipado Y en cuanto al audio Pues aquí tenemos, digamos Sensaciones encontradas Tenemos un doble altavoz estéreo Y tenemos un audio que se escucha muy fuerte Realmente tenemos mucho volumen Pero he notado que falta rotundidad Y que falta presencia de bajos No sé si en el modelo XL esto será mejor Pero no creo que sea el mejor en este aspecto Ojo, se escucha bastante bien Pero tiene margen de mejora, obviamente Pero claro, ahora toca el turno de hablar De los puntos más importantes Cuando te compras un Pixel Que son el software y la cámara Aunque antes te voy a pedir algo muy fácil Que es que te unes al canal de Telegram Porque ahí te voy contando la experiencia día a día Con los teléfonos, te comparto los vídeos nuevos Fondos de pantalla, ofertas, etc He compartido ejemplos de fotos con el Pixel Y demás que te estás perdiendo Porque no estás suscrito al canal Es gratuito Únete territorio Android O escanea el código QR Porque de verdad que lo vas a agradecer Y tienes todo en un solo sitio Dicho esto Y muchas gracias si me sigues por Telegram Vamos a hablar del software Que hay mucho que contar Voy a intentar no liarme Para no aburrirte Pero te voy a comentar lo más importante Lo primero es que tenemos Android 14 Y que tendremos Android 15 próximamente Tenemos 7 años de actualizaciones Y es el primer Pixel creado específicamente Para la inteligencia artificial Aunque ya verás que hay cosas que todavía no están O que les falta margen de mejora Lo primero Tenemos una experiencia en cuanto a software Muy similar a la que teníamos con el Pixel 8 Pro Pero con más funciones de inteligencia artificial Vamos a empezar por lo malo Ya que hay dos funciones que no están disponibles En los Pixel de España Como son Pixel Studio Que es para crear imágenes Que sinceramente no lo echo de menos Y luego Pixel Screenshot Que es la aplicación de capturas de pantalla Con IA Que tiene muy buena pinta Pero que de momento no están disponibles La parte buena Que tenemos funciones nuevas de inteligencia artificial Por ejemplo en fotografía Yo te voy a destacar dos La de Admi La de Añademe Que básicamente nos permite Añadir a personas extra a la foto La persona hace una fotografía A un grupo de personas Luego le da el teléfono a otra persona Y esa otra persona que hacía la foto antes Puede aparecer Básicamente lo habrás visto en dos ejemplos Donde salimos un colega y yo en Dublín Y no es una foto real Sino que está hecha por IA El resultado en muchos casos Es un auténtico espectáculo Y no notas que está hecho con IA Y luego por otro lado Tenemos la función de Reimagine Que básicamente es Editar fotos con inteligencia artificial Para añadir elementos Cambiarle el cielo Cambiar la foto Lo que queramos En muchos casos funciona de lujo Y en otros pues tiene bastante margen de mejora Y creo que es una de estas funciones que seguramente utilices alguna vez Y luego posiblemente la olvides Luego aparte tenemos Video Boost Que ya lo teníamos en el Pixel 8 Pro Que mejora el vídeo cuando lo envías a los servidores de Google Pero que tarda mil años Y luego tenemos Nightside Video Que mejora el vídeo nocturno Esto en cuanto a fotografía Pero sinceramente lo más interesante Y creo que lo que Google puede realmente triunfar Es con Gemini Los Pixel 9 Pro y Pro XL Incluyen un año de Gemini Advance La suscripción Premium Que cuesta 263 euros al año Y que ya te haré un vídeo en específico Para ver si realmente merece la pena Pero básicamente tenemos Gemini Nano Integrado en estos Pixel 9 Con lo cual muchos procesos Se ejecutan directamente en el dispositivo Tenemos evidentemente la aplicación de Gemini Como en otros dispositivos Android Y que nos ayuda mucho para analizar La pantalla que estamos viendo Para escribir mails Para lo que nosotros queramos Tenemos muchísimas funciones Y debo decir que cada vez funciona mejor Cada vez funciona más rápido Y me gusta muchísimo Yo utilizo mucho Gemini en mi día a día Y luego tenemos Gemini Live Que es la versión de este asistente de voz El equivalente a ChatGPT Que de momento solo funciona en inglés Lo he podido probar Funciona bien Pero creo que le falta margen de mejora Y sobre todo le falta que llegue en el idioma español En resumen Tenemos muchas funciones de ella Gemini es muy fuerte Muy potente Hace muchísimas cosas Y me habré dejado funciones en el tintero Y el resumen es que Va muy bien encaminado Que es algo que aporta valor Pero que evidentemente Tiene margen de mejora Y yo creo que con el tiempo Se van a hacer mucho mejor En este aspecto de la IA Aunque claro Otra de las razones por la cual Me he llevado el Pixel 9 Pro de viaje Es porque quería probar las cámaras Y vamos a hablar de eso Porque mira Sinceramente yo soy muy fan De la fotografía de los Pixels Ya lo sabéis Si me conocéis Y si seguís al canal Y tenía ganas de poder probarlo a fondo Para ver si ha mejorado Respecto al año pasado Tenemos tres cámaras en la parte trasera Principal de 50 megapíxeles Gran angular de 48 Y telefoto periscópico 5x de 48 megapíxeles Y yo voy a ser muy sincero Muy honesto Y te voy a decir los resultados Tal cual pienso que son En el sensor principal Tenemos una experiencia Muy similar al año pasado Y eso no es malo Tenemos fotografías Sencillamente espectaculares No voy a entrar en el debate De si es la mejor o peor cámara del año En la gama alta Pero es que me da igual He disfrutado como un niño Haciendo fotografías Con este Pixel 9 Pro Tenemos fotos muy bonitas Con un color increíble Con un HDR bestial Y con un look que me encanta Que directamente la subes A redes sociales o donde sea Y no les hace falta edición Ojo Quizás podría tener menos sharpening Es decir Esta nitidez Que le da Google En el post procesado Pero no queda mal No creo que arruine la foto Simplemente No es una foto tan natural Como por ejemplo Si la hacemos con una cámara Pero quitando esto Me parece un escándalo De noche también es brutal He hecho fotografías en pubs En condiciones de noche complicadas Y controla muy bien el ruido Las altas luces Nos muestra mucho detalle Y eso es un espectáculo Es esa cámara Que tú sabes Que no te va a fallar En ningún momento Y ojo Porque el gran angular También es una sorpresa Y yo me voy a mojar Aquí directamente Porque yo sé Que tú quieres que yo me moje Es el mejor gran angular De la gama alta en Android Sin discusión O al menos De lo que yo he probado Es un gran angular Con mucho detalle Que evidentemente Empeora un poco Respecto al sensor principal Pero que saca fotografías Muy buenas Prácticamente en todas las condiciones Que apenas distorsiona Que apenas mete ruido Y que incluso de noche Aguanta bien el tipo Lo estarás viendo He hecho fotografías en Dublín De iglesias De pubs Etcétera Que salen muy bien Y que me han gustado mucho Y luego por último Tenemos el teleobjetivo Ojo Antes de hablarte de él Decir que con él No podemos hacer Modo retrato Lo cual no entiendo Y que el modo retrato En sí del pixel Es bastante peor Que otros rivales Sobre todo en el recorte De imagen Pero no te voy a poner ejemplos Porque sinceramente Es que no me han gustado nada Ya está Te soy honesto Pero dicho lo cual El telephoto Es un 5x periscópico Que yo he disfrutado muchísimo Y te vuelvo a decir lo mismo No sé si será el mejor No sé si será el que mejor compite Pero me lo he pasado de lujo Haciendo fotografías con el telefoto Para arquitectura Para captar detalles Está muy bien Es que el color El look que consigue Es sinceramente Un espectáculo Está creado Para que tú hagas fotos Con este teleobjetivo Y no te preocupes por nada Porque sabes que la foto Va a salir muy bien Es increíble cuando la tomas La ves después Pones que está procesándose Y cuando termina de procesarse La fotografía es Totalmente una pasada Así que me ha encantado Y yo creo que se me nota En mi modo de hablar Por último Tenemos que hablar del vídeo Antes de pasar al selfie y demás Tenemos 8K30 y 4K60 Y nuevamente Me atrevo a decir Que estamos ante Uno de los mejores teléfonos En grabación de vídeo Junto con el Galaxy S24 Ultra Y junto con el iPhone Tenemos una estabilización Que se te va a la olla Y luego tenemos un nivel De detalle muy bueno Muy buen color Y el modo Nightside Funciona de lujo Para mejorar vídeos nocturnos Lo estarás viendo Está fantástico Y me da mucha pena Que la compatibilidad Con redes sociales Sea mala Porque realmente Cuando lo subes a Instagram Y demás Pierde muchísimo Si esto fuera como en un iPhone Es que yo no utilizaría El iPhone para grabar Ya te lo digo Y ya por último Tenemos el selfie Este año tenemos Un paso adelante claro Tenemos un sensor nuevo De 42 megapíxeles Y con foco variable Y realmente Han conseguido un selfie Bastante mejor Que con el Pixel 8 Pro Vuelvo a decir lo mismo No sé si es el mejor selfie Creo que no Pero a mí me gusta mucho Sobre todo por el look Que me da Y por las pieles La interpretación de las pieles Tan natural que consigue Me gusta mucho Hacerme selfies Con el Pixel 9 Pro No puedo decir otra cosa Habréis visto algunos ejemplos Y también tenemos grabación En 4K 60 Que creo que está bastante bien Y te pongo un ejemplo Pues pruebas de vídeo Con la cámara delantera Del Pixel 9 Pro En 4K 60 Para que veáis La calidad La estabilización Y cómo se escuchan Los micrófonos Que por lo que he podido observar Creo que se escucha Bastante bien en general ¿Qué tal la calidad? ¡Wow! Vaya review larga ¿Eh? Qué tostón te he dado Pero es que Hacía falta Y ahora Toca la parte más importante Sin duda Que son las conclusiones Mi opinión sincera Sobre si deberías comprar O no este Pixel 9 Pro Lo primero Cuesta 1099 euros Precio de partida Te dejo el link En la descripción Link a Amazon Link de afiliados Yo me llevo comisión Tú ayudas al canal Te llevas un telefonazo Y todos contentos Pero dicho esto Mira Yo te voy a ser muy honesto Para mí es sinceramente Un teléfono casi perfecto Pero tiene puntos negativos Que te resumo rápidamente Aunque ya te los he dicho Tenemos una carga rápida Lamentable 27W No es aceptable Por este precio Ni mucho menos Parte de 128GB Lo cual es Una pena Porque debería partir De 256GB Y el procesador Está por debajo De otros rivales directos Pese a que para mí No es un drama Ni mucho menos Quitando esto Y quitando que la IA Tiene margen de mejora Y que seguramente Va a mejorar En los próximos meses El móvil Android Que yo me compraría A día de hoy Sería el Pixel 9 Pro Concretamente el modelo XL Porque quiero más pantalla Y más batería Pero es que Es una barbaridad Dicho lo cual Si te quieres ahorrar dinero Y quieres tener Un teléfono Que casi casi Sea lo mismo El Pixel 9 Me parece una opción Muy buena Pierdes el teleobjetivo Y algunas otras cositas Y el Pixel 8 Pro Que ha bajado de precio Sigue siendo una muy buena opción De hecho Aquí te dejo la review Del Pixel 8 Pro Y te dejaré la del 9 Pro XL Si en algún momento Lo recibo Dime en comentarios Que te ha parecido Este Pixel 9 Pro Porque necesito Leer tu opinión Y hacer un debate Y hacer un debate